¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender, porque el día de hoy en Hablemos de Ciencia estaremos hablando acerca de los mitos y realidades de hacer un posgrado en México. Así que si quieres saber si puedo ganar dinero cuando hago un posgrado o qué necesito para entrar a un posgrado principalmente, pues bueno, primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a mi amigaza, que es una mega invitada especial que vamos a tener el día de hoy, Diana Belén, quien es ingeniera ambiental por la Universidad Veracruzana, quien es también maestra en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidata a doctora en ciencias agropecuarias, o sea, con muchos posgrados. Ella es la indicadísima para hablarnos de estos temas y más que nada, quien la sigue en redes sociales sabrá que en TikTok se la pasa hablando acerca de las tesis, de la beca con ACID, de qué onda con el posgrado y con ese picor sabrosón humorístico que ella lo caracteriza. Así que bueno, nos va a hablar de estos temas y no queda más que darle la mega bienvenida a Diana Belén. Diana Belén, bienvenida a Cápsula Channel. Muchísimas gracias por la invitación, me siento halagada, anonadada, emocionada y todo lo que termine nada. Ok, bueno, no, nos encanta y ya sea falta, ya sea falta tenerte aquí platicando de lo que tú mejor sabes y tanto te encanta y le pones a zona en TikTok sobre los posgrados. Claro, claro, es un tema un poquito controversial, tal vez con con muchas incógnitas, pero aquí estamos para ver qué es real, qué no es real, qué se puede, qué no se puede hacer. Bien, porque yo creo que muchos tenemos esta esta mentalidad de que termino la carrera y ya sé todo del mundo y puedo tener chamba por todos lados y otros dicen, no, es que yo ocupo una maestría primero y otros dicen, no, yo ocupo un doctorado primero porque si no, no voy a ganar bien. Es parte de lo que vamos a estar hablando también. Sí, claro, claro, que es eso de que si tengo que salir luego, luego, si tengo que estudiar años y no tengo que hacer, todo eso lo vamos a tocar para para poder este decir la verdad de lo que se está trabajando en estos posgrados. Eso, eso, perfecto. Y a ver, pues, ¿qué es un posgrado para empezar, Yanita? Un posgrado es un estudio formal realizado después del estudio de una carrera universitaria, sea una ingeniería o una licenciatura. Entonces, es el nivel que le sigue a esta ingeniería o licenciatura. Estos posgrados pueden ser especialidad, la especialidad menos en la parte de medicina. Especialidad de medicina son, creo que cuatro años, pero las demás especialidades de un año. Las maestrías, dependiendo, van a ir desde año y medio hasta dos años. El doctorado de tres a cuatro años y otras carreras tienen hasta postdoctorado, que se va de dos a cuatro años. Entonces, estas van a ir subiendo, puedes hacer maestría, de ahí doctorado y postdoctorado. Puedes hacer especialidad y de ahí maestría. Puedes hacer dos maestrías. Puedes hacer maestría y doctorado y tal vez otro doctorado. O sea, puedes ir subiendo. Lo más común es que se haga una maestría, un doctorado y de ahí un postdoctorado. Todo depende de lo que te llame la atención. De los objetivos de cada quien, ¿no? Fíjate. Exactamente. ¿Qué es lo que le gusta a cada quien? Sí, fíjate. Yo creo que también cuando salí de la carrera, yo dije, pues sí, tengo en mente hacer un postgrado, de hacer la maestría, pero como que me hacía falta primero practicarle el área laboral poquito, como ya disfrutar, decir, ah, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en la escuela un ratito, ya quiero chambear y ganar dinerillo, pero pues es parte de los planes de algunos, ¿no? Hacer maestría o algo. Sí, o sea, la ventaja de hacer un postgrado, una de las de las realidades es que tú puedes hacer el postgrado a cualquier edad y también va a depender muchísimo, como tú mencionas, de tus metas. Hay personas que quieren hacer un postgrado porque se quieren dedicar a la investigación, entonces les gustó muchísimo un área, un tema y de ahí se fueron a hacer un postgrado, pero hay personas que quieren hacer, no sé, primero tener esta experiencia laboral y de ahí hacer entrar un postgrado. No te puedo decir que sea bueno, que sea malo, va a depender mucho de cada quien, cuáles son sus metas, tanto personales como profesionales. Entonces, es una ventaja enorme en el que tú puedes hacer el postgrado a la edad que más te guste, a la edad en la que tú sientas que aquí es la correcta, eso es una gran ventaja de los postgrados. Recuerden, no, cada quien va a su ritmo y esto también en las carreras, cada quien va a su ritmo. Entonces, no, no es, no significa que entre más joven mejor, sino es lo que le gusta a cada quien. Fíjate, hay dos cosas muy chidas que mencionaste. Una es que sí es cierto, uno puede ir, vamos a decir, estudiando todas las ramas que uno quiera y llegar hasta donde uno desee. ¿Quieres cinco carreras? Aviéntatelas. ¿Quieres cinco doctorados que va a estar interesante? Aviéntatelas, o sea, no hay ningún, no hay, no hay un límite al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí depende mucho del objetivo personal, profesional de cada quien. Sí, exacto, está mucho ese, ahí va, uno, un mito que es que forzosamente tienes que estudiar un postgrado. O sea, muchas personas tienen esa idea de que a fuerza tienes que estudiar un postgrado. Y no, no, no es así. Si de plano no te, no te gustó, no sé, esa, esa área o lo que hiciste, puedes entrar a un área laboral totalmente diferente. Pero hay otros que sí les gusta y quieren entrar. Entonces, no es a fuerzas, nada es a fuerzas, es que a ti te guste y que seas consciente que vas a dedicarle un tiempo a esos estudios, sea la edad que tengas. Ok, no, sí, a fuerzas ni los zapatos entran, o sea, el punto es algo que te vaya gustando y lo que tú quieras ir haciendo. Y mencionaste otro punto también, que era, si yo me quiero dedicar a la investigación, ¿necesito entonces un postgrado? Bueno, es que también aquí, para esto es importante mencionarles que hay diferentes tipos de postgrados. Tú puedes encontrar un postgrado en investigación, que es más que nada los que justamente quieren dedicarse a la investigación. Les gustó muchísimo un tema, un área de conocimiento y quieren aprender un poquito más de ese, de ese tema, de esa área o conocer otros, otros panoramas, entran a los postgrados de investigación. Pero también están los, los postgrados que son profesionalizantes. Estos postgrados, este, vienen como objetivo ampliar y profundizar el conocimiento, pero este va a ser sobre un área en específico para mejorar estas competencias profesionales. En estos postgrados tú vas a aprender un poco más, pero no vas a realizar ninguna investigación. Entonces, aquí va a depender tanto de tu área y de lo que quieres. Si quieres entrar a un postgrado para hacer investigación, lo puedes hacer y puedes entrar a un postgrado profesionalizante. Entonces, de preferencia lo que hacen muchísimos que quieren dedicarse a la investigación es justamente entran a un postgrado para poder, aquí en México está lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, para tú poder ser candidato a este sistema, tienes que haber tenido ya el título de doctorado, o sea, de hacer un doctor en investigación. Entonces, si esa es tu tirada, si quieres dedicarte a la investigación y entrar al Sistema Nacional de Investigadores de aquí de México, sí se recomienda, pues, hacer este tipo de postgrados en investigación. Que ya este ya está hasta el nivel de doctorado. Ok. Entonces, si yo me aviento un doctorado o una maestría, es especializarme aún más en un área. Pues, vamos a ser experto en un área, vamos a decirle. Ándale, puedes especializarte, tener más conocimiento sobre esa área. Ahí, justamente ahí podemos hablar de otro mito en el que se dice que tú tienes que hacer un postgrado que tenga, que ver muchísimo, que tenga de base tu carrera. Es decir, si tú eres ingeniero químico, solamente puedes hacer postgrados en ingeniería. Eso no es verdad. O sea, tú puedes hacer postgrados en lo que quieras, obviamente que tengan, pues, esa base en común. O sea, claro, afín, pero ni tanto. O sea, cuando yo estaba en la maestría, este, tenía compañeras, mi maestría era en energía y medio ambiente. Yo tenía compañeras que eran arquitectas. Tenía compañeras biólogos, hidrobiólogos, que es más como afín, este, tenía de derecho. Entonces, es otra ventaja del postgrado, es que no tienes que estar a fuerza en el área de tu formación. Puedes ampliar más tus horizontes. Qué interesante el punto, porque si yo estudié derecho y a lo mejor me quiero dedicar a la legislación ambiental, pues, claro, me puedo especializar en un área donde yo quiero, ¿no? Ah, exacto. Entonces, este, puedes ahí ir viendo. Lo importante es que encuentres un postgrado que te llame la atención, porque tú vas a estar estudiando, por ejemplo, entras a la maestría, vas a estar estudiando dos años ese tema, esa área. Entonces, si no te llama la atención, van a ser dos años que vas a estar haciendo, ya, por favor, que se acabe esto. Entonces, pone que tú estudias eso porque te llama la atención. En este caso, pues, de derecho puede ser un postgrado profesionalizante, en el cual no vas a hacer una investigación, pero sí te vas a especializar en esa, en esa parte de la profesión. Ok, por ejemplo, en tu caso, el doctorado que es en ciencias agropecuarias, o sea, está como así el nombre SOTE. Sí. Pero tu enfoque especializado fue acerca del suelo y los hidrocarburos, ¿cierto? Sí, justamente, aquí es otro ejemplo. La mayoría de mis compañeros en los con los que estoy son este agrónomos, son biólogos, hay químicos, y yo que soy ingeniera ambiental. Entonces, lo que me da este postgrado es que es muy amplio, que yo pude haber decidido, yo más bien yo decidí el tema, en el cual me especialicé, y dije, yo quiero hacer bioremediación. Este postgrado me da chance de ver la parte de la bioremediación de los suelos, porque para, en este caso, tener cultivos que sean viables, tienen que ser un suelo que se encuentre sano. Entonces, hay muchos suelos que tienen contaminación, ya sea por elementos potencialmente tóxicos, por sustancias que son nocivas, entonces, el postgrado tiene esta pinta, pese a que yo sea ingeniera ambiental y el doctorado sean ciencias agropecuarias, sí pude obtener este chance de poder ampliar la investigación, y pues, perdón, y el doctorado me pudo ayudar bastante. Ahí anda Robin, saludos Robin. Y aquí está Robin. Ahí anda Robin. Siempre, los mejores eventos. Eso, eso. Sí, aquí, Batman y Robin juntos. Tomen la foto, tomen la foto. Ok, sí, pues te vas, se va uno especializando, ¿no? Bueno, igual en mi caso, en la maestría, pues yo estudié lo que es la parte de hematología, pero de hematología no me fui ni a todas las células, o sea, me fui a una hormona específica que regula este proceso celular, o sea, de todo eso a una cosita, ¿no? Pero de ahí uno puede decir, bueno, ahora hice investigación en esto, quizá ahora hago investigación en otra proteína, a lo mejor hago investigación en otra célula, y todo esto, pues también tiene que ver con las publicaciones de investigación, ¿no? También eso, el publicar. Hay un dicho que, que se menciona muchísimo el de publicar o morir, ¿no? Entonces, también en eso hay que tener muchísimo cuidado. No sé, ahorita que fue todo lo de la pandemia, el COVID, ¿cómo salían artículos y artículos y artículos? Y era una necesidad nosotros de conocer qué es lo que estaba pasando con, con el COVID. Que se publicaron artículos que tú dices, oye, esto, esto es mentira, esto está mal, esto no tiene bases, no tiene fundamentos. Entonces, sí es una de las cosas que te dicen muchísimo. Estás en la investigación, tienes que publicar, pero pues también tienes que saber qué publicar. Tienes que publicar cosas que no, no desinformen. Entonces, hacer investigación es una gran responsabilidad. Hablando de los poderes en investigación. Es, es, es este, pues, a realizar un trabajo para que la gente conozca algo, que se llegue a conocer un tema, que siempre que se aprende algo, vas a desconocer más cosas. Es, es, eso, creo que en cualquier lado, y más que nada, pues, en la investigación, tú encuentras una respuesta y terminas con diez preguntas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, el, el, regresando un poquito, sí, el hacer este tipo de posgrados en investigación, sí tienes muchísimo en la parte de aportar, porque por algo estás haciendo la investigación, te gusta ese tema, y estás aportando conocimiento para que en futuros estudios puedas, puedan avanzar un poco más en esa área. Y tienes toda la razón, tu, tu maestría fue con, hasta ya se escucha que está limitado, o sea, ya tienes unos parámetros, pero dentro de esa maestría hay un mundo de, de, de conocimiento, hay un mundo de dudas, hay un mundo de interrogantes, hay un mundo de temas. Entonces, a veces no se, se encasillen con un título de, de, este es maestría en tal, porque adentro puedes encontrar más cosas que están relacionadas. Exacto, sí, ese es el punto. O sea, al final de cuentas, el nombrecito es el nombrecito. Lo que uno quiere estudiar en fin a ese posgrado, pues es lo que uno le va a aportar, ¿no? Tú querías suelo, hidrocarburos, quizá alguien más quería ver el hidrocarburos en una planta, o otro tipo de, de contaminante, o a lo mejor otro tipo de suelo. Ojo, no pierda. No, en el, en donde estoy, yo soy la unidad que trabaja hidrocarburos, o sea, es, tengo compañeros que trabajan con vacas, con cocodrilos, porque como es agropecuario, con plantas, ya sea vainilla, cacao, limón, enfermedades de las plantas, este, hongos que llega a tener las plantas, y eso es algo, otra cosa muy buena, otra realidad del posgrado. Como no hay personas que sean de una sola carrera, como es, en un posgrado puedes encontrar a personas de diferentes carreras, que tienen como fin, algo que les gustó para poder entrar en ese posgrado, no solamente aprendes de tu tema, aprendes de los temas de los demás. O sea, yo, yo no sabía sobre una enfermedad de los limones, que es el guanlongbing, que hace que el limón se seque, que la planta no deya frutos, que el limón salga de forma, que crezca sin semillas, y pues yo, soy de aquí de Veracruz, es uno de sus principales productos. Entonces, esta enfermedad, pues puede tener un impacto socioeconómico, digo, económico muy grande, un impacto ambiental muy grande, y yo no lo sabía hasta que entré al posgrado y pude ver las presentaciones de otras personas. Entonces, aprendes bastante de tu tema, porque te enfocas en ese tema, pero también aprendes de otros temas que dices, oye, eso está muy, muy, muy padre, explícame más, o yo no tenía idea de que había esta granja de cocodrilos o así, ¿no? Entonces, es otra de las ventajas y otra de las realidades buenas que tiene el hacer un posgrado. Conoces de tu tema y de otros temas. Y aparte, ahorita que mencionaste esto, de los hongos, con los contaminantes, con los animales, con los limones, capaces de cosas en común que se pueden ir relacionando, y dices, ah, tú estás estudiando esto, yo estudio el otro, ¡pum! Vamos a ir haciendo clic con toda la información. Sí, así han salido colaboraciones de, no sé, una persona estaba estudiando justamente una enfermedad en, ¿qué era? Creo que en ovejas. Y otra estaba estudiando otra enfermedad en ovejas, y fue así de, oye, o sea, hay que colaborar. Creo que sacaron hasta un artículo juntos, entonces, como que es retroalimentación. Se supone que es muchísima retroalimentación, también por eso, pues, tienes los foros. Aquí también va a depender muchísimo de cada posgrado, pero por lo regular en los posgrados de investigación, tú tienes tus foros en donde expones tus avances, y ahí es donde las personas te dan esa retroalimentación. Porque ya cuando uno quiere exponer, ya cuando uno quiere dedicarse a la parte, no sé, de la investigación, tú tienes que transmitir ese conocimiento, y para eso es importante que las personas te entiendan, sean o no sean de tu área. Al momento de hacer estos foros, puedes conocer más sobre una cosa, que tal vez en un futuro digas, ¿sabes qué? Me gustó tanto tu tema, que yo quisiera investigarlo posteriormente. O está muy vinculado con mi tema, y quisiera, no sé, realizar posteriormente otro nivel académico con base a ese tema, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor. La verdad, es muy enriquecedor hacer este tipo de estudios. Claro, y como dices, ¿no? O sea, que se le dé la continuidad, porque al final de cuentas, si tú haces una investigación, a lo mejor se publica, o la dejas en tu tesis ahí impresa, y ya. Y dices, y todo lo que le dedicaste dos años, no haya ya un impacto más afuera de, ¿no? O sea, ahí queda un papelito bien chido, sí, resultados positivos, gráficas hermosas, y todo así, pero... ¿Y qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué vas a hacer con esa información? Sí, muchas veces no se llega a publicar, por X o Y razón, no sé, no había el apoyo económico en ese entonces, mi tutor se peleó con X persona, no me dio tiempo de poder realizar el artículo, entonces muchas veces este conocimiento se queda ahí. También por eso hay ciertos posgrados que ya tienen como un... ciertos temas que quieren enfocarse más. Posgrados en los que dicen, ¿saben qué? Ahorita están mucho las energías renovables. Quiero que las personas que vengan a este posgrado estén interesados por este tipo de temas, energías renovables. En la página del posgrado mencionan, posgrado, no sé, maestría en energías limpias. ¿Quiénes pueden participar? Ingenieros, áreas de las ciencias ambientales o carreras afines, que estén interesados en investigar sobre las energías limpias, ¿no? Entonces ahí ellos ya están limitando quién es el público que puede entrar justamente para que sean temas en los cuales, pues, sean de interés, puede decirse así, ciertos temas. De hecho, publican... Ay, perdón. No, adelante, adelante. De hecho, publican hasta la foto del director, ¿no? De esas áreas y todas las líneas de investigación que trae, ¿no? Básicamente. Sí, y eso también es... Qué bueno que tocas ese tema. Cuando entras a un posgrado, ya sea maestría o doctorado, están las líneas de investigación. O sea, tú entras y dependiendo de lo que te llame la atención, el área en el que te quieras especializar, vas a entrar a esa línea de investigación. Entonces puedes tener clases en común con tus compañeros y de ahí clases totalmente diferentes que van a ser más especializadas hacia tu tema. Entonces, también lo que sí recomiendo bastante es que si alguien quiera entrar a hacer un posgrado, vea la página de la institución o de la universidad a la cual desean entrar un posgrado y vean qué es lo que el posgrado ofrece, qué líneas de investigación tiene. También hay unos donde aparece todo el directorio de los académicos que tienen, de los doctores que están ahí, qué es lo que ellos trabajan, un sinfín de cosas. Porque, repito, tú puedes entrar a un posgrado teniendo una idea y ya cuando estás ahí dices no era absolutamente nada de lo que me imaginaba. Que yo quería estar, no sé, en el laboratorio todo el tiempo y te das cuenta que tienes que tomar clases. O yo quería, no sé, estudiar más sobre cambio climático y te das cuenta que tienes, no sé, economía ambiental, sustentabilidad, tienes otros temas, ¿no? Entonces sí es recomendable que veas y lo mismo para las carreras. Siempre vean qué es lo que cuenta, qué es lo que te van a brindar para estar a gusto. Ahora, tanto carreras como posgrados, como en todas partes, va a haber cosas que tal vez no nos agraden, temas o materias que tal vez no nos agraden. Pero creo que todos batallamos cuando estábamos en la carrera así como que, ay, es que este tema, esta materia no es mi coco. También te puedes encontrar con materias que digas, bueno, pero, o hay unas que te van a gustar todos. Entonces, tú ve abierto, pero sí, investiga, se tiene que investigar bien qué es lo que te ofrece el posgrado. Claro, claro, claro. Y yo creo que también, eso hoy personalmente lo hice yo. Yo quería entrar a la maestría en ciencias de la salud, pero estaba tanto en mi facultad de ciencias químicas como en la facultad de medicina. Bueno, en ese entonces no sabía que estaba en mi facultad, no sabía que estaba en medicina. Y yo dije, yo quiero ser la maestría en ciencias de la salud. Y me metí a ver líneas de investigación y no eran como tan descriptivas, pero te decía, está esto, esto, esto con estos doctores. Y lo que yo hice fue ver las últimas publicaciones de artículos de los doctores. A ver, ¿este qué ha hecho? ¿Este qué ha hecho? ¿Qué es? Y ya vi que estos trabajan diabetes, ta, 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 pura diabetes. Y estos obesidad, ta, 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 dije, pues me van a usar de caso de estudio. Y así. Y entonces dije, ¿sabes qué? Son líneas que la verdad no me gustan, o sea, no me interesan. No es algo que voy a disfrutar hacer. Y así como, ¡pah! Se iluminó el cielo porque el siguiente semestre se abrió esta maestría en mi facultad y fue así como ciencias de la salud, hematología. Y dije, ¡ay, ya! Esto es lo mío. Aquí es donde llegó, ¿no? Pero eso también, buscar como los papers o artículos que han publicado cada doctor para que te desunida cuál es su área de especialidad. Sí, y aunque tengan el mismo, pues, nombre, en este caso estos dos posgrados van a tener enfoques diferentes. Es como, yo no sabía esto hasta que yo empecé a tener como más contacto con amigos biólogos que hay universidades tan solo en biología que se van a enfocar, pese a que la carrera es biología, tienen diferentes enfoques. Uno tal vez es más a microbiología, otro tal vez es más a, a botánica. Entonces, lo mismo pasa con los posgrados. Puede tener el mismo nombre, pero también cada uno va a cambiar el enfoque del estudio del posgrado. Entonces, es muy buena idea investigar. De todas maneras, vas a ir al posgrado y vas a investigar, entonces, ¿qué cuesta investigar antes de qué se trata todo? Pero sí, es algo que se recomienda bastante para que no, después de que estés aceptado, digas que esto no era lo que me esperaba. Exactamente, sí. Y yo creo que también el enfoque de las universidades con estos posgrados es justamente el hacer algo por la comunidad o la sociedad. Si estamos viendo que en este estado tenemos un problema de fauna feral o de felinos o algo, pues vamos a enfocar estos posgrados de esta universidad hacia eso para atender la problemática que esté allá afuera, ¿no? Me supongo que así es como ligan. Sí, yo también esa, sí, entiendo un poquito porque creo que esa es también mi suposición, pues, de aquí de Veracruz está este posgrado en ciencias agropecuarias y lo más que manejan es cultivos porque Veracruz tiene una importancia en cuanto, creo que es el segundo lugar en cuanto a pesca nacional y cultivos, entonces, pues, es la problemática es lo que nosotros nos estamos enfrentando, es lo que nosotros queremos conocer más, ¿no? Buscar soluciones a ciertos problemas en este caso ambientales o sociales que podemos encontrar para tener un beneficio, ¿no? Tanto ambiental, social, económico, cultural, cualquier beneficio. Y, porque me acordé de otro tema que lo mencionaste, es de los famosos SNI, o sea, del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con el SNI? ¿Qué onda con el CONACYT? ¿Qué onda con este rollo? Ok, bueno, tenemos, bueno, para esto voy a recapitular un poco. Tú quieres entrar a un posgrado, ves, entras, buscas el posgrado que te llame la atención y te das cuenta que, es otra realidad y muy buena, que hay posgrados que cuentan con becas. Estas becas pueden ser becas tanto de la institución, o sea, la universidad te va a dar esta beca como becas por parte de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, estas becas lo que va a hacer CONACYT es brindar acceso a la población para poder realizar estudios de alto nivel en instituciones consideradas como de excelencia, en universidades de excelencia o institutos de excelencia. Entonces, estas becas lo que van a hacerte es te van a apoyar para que tú puedas enfocarte a tu tema de investigación. Es decir, en el caso de la beca CONACYT, se te va a dar un monto al mes para que tú estés dedicado a tu tema de investigación. Más adelante hablaré un poquito de esto de que tengo beca y puedo trabajar o no puedo trabajar, pero bueno. Entonces, aquí tú ya entras y en la parte de CONACYT también tienen el Sistema Nacional de Investigadores. Este es un sistema en el cual tú puedes encontrar a doctores, porque aquí ya son doctores que se postularon y quieren ser investigadores ya a un nivel pues mayor y ellos lo que van a hacer es estar, tienen como propósito o como objetivo estar publicando sobre un tema. Entonces, muchos de los que estamos en investigador queremos estar en el SNI porque aparte de que vas a estar investigando sobre un tema, pues es un trabajo. la investigación es un trabajo en todos los o sea que la hagas a nivel de especialidad, maestría, doctorado, estás trabajando y en el SNI ya tienes un mayor compromiso. Entonces, todos quieren estar en el SNI porque, bueno, los que están en investigación porque puedes estar investigando y estar únicamente en ese tema, estás trabajando en esa área, puedes obtener este, ¿cómo se llama? proyectos en los cuales ya se te busca a ti porque eres un SNI y tus publicaciones pues son, puede decirse que de mayor respeto, no sé si así decirlo, si está bien, pero pues sí porque ya tienes ese historial de que te dedicaste a esa investigación, estás estudiando investigación y sigues haciendo esto. Entonces, muchos de los que estamos en investigación, eso queremos, entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ya si por ejemplo alguien dice, ay, es que tengo este suelo contaminado, vamos a ver qué investigador está y bien, Diana Blen, SNI, dicen, ah, oye, ya es SNI y trabaja con eso, está muy bien. Entonces, tú te dedicas a trabajar en tu investigación. Sí, es una carta de presentación de que hay estudios, eres experta, que has publicado, que el usuario lo conoces a pi a pa y sigues en esa área, ¿no? Eso es lo que te da el título del SNI. Sí, sí, o sea, es algo, es una carta, ¿no? de presentación. Entonces, tiene razones, es, es, puede decirse un título muy, muy bonito en el cual muchos quisiéramos estar ahí. Eso, ya vas a ver, vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y ahí en el SNI, por ejemplo, pues, les pagan, pero, ¿cómo cuánto les andan pagando? porque sé que hay tres niveles, creo. Sí, pues, no sé, o sea, no sabría decirte, creo que este nivel uno, yo creo que ha de alcanzar entre unos 20 o 30K. Tal vez, hay unos que ganan hasta 50, entonces. Sí, yo conozco unos que ganan bastante. Sí, o sea, también depende eso, o sea, pero, sí no es un, un salario bajo. Ajá. Y si es algo, pues es que eres un SNI, o sea, te dedicaste a la investigación, ahí estuvieron tus lágrimas, tu sudor. Exacto, exacto. Y aparte, vas, te diviertes en el laboratorio, generas nuevos descubrimientos, y te pagan por eso, pues estás jugando, estás divirtiendo. No, y ya tienes estudiantes a ti que tú tienes que estar vigilando, o sea, vas a pasar este conocimiento, entre otras personas, este, entonces, puedes tener así a, a otras personas que le digas, mira, pasa esto, esto y esto, yo soy responsable de tu investigación, este, esta tesis yo, yo fui su tutora, se formó así, asado, con este estudiante ponemos esto, vamos a, a ponerlo un poquito más, estoy en la investigación de un tema que me gusta, me pueden buscar, me pueden dar más proyectos, o sea, de verdad es una carta muy bonita, es algo muy interesante, es algo que, que todos quisiéramos ser, eres niña. Sí, híjole, tocaste otro tema bien interesante, el rollo de los alumnos, a ver, de los que estás ahí asesorando, mitos y realidades, a ver, de los doctores, que nada más, se cuelgan de los trabajos de los alumnos. Mira, como en todas partes, en todas partes, vamos a encontrar, en este caso de la docencia, docentes que son muy buenos, que dices, oye, es excelente, y también es excelente tutor, docentes que dices, oye, son muy buenos, pero no me explica nada, y docentes que dices, yo no sé qué hacen aquí, o sea, yo, yo aprendo mejor sola, ¿no? Entonces, eso pasa con la investigación, cuando eres, eres tesista, ¿no? Ah, también eso, antes de que se me olvide, si vas a entrar a un posgrado, tienes que hacer tesis, un posgrado en investigación, tienes que hacer forzosamente tesis, para graduarte, la maestría es dos años, para hacer tu tesis, el doctorado son cuatro, tres, cuatro años, para hacer tu tesis, entonces, a fuerza, vas a hacer tesis, hablando de posgrados en investigación, sabiendo eso, pues, tú vas a ser un tesista, entonces, vas a tener, pues, doctores, que te estén guiando, para tu trabajo, y estos doctores, pueden ser el que todos quisiéramos, el que está atento a tu trabajo, en el que te dice, ¿sabes qué? Mándame el documento, se lo mandas, y te lo regresan así, tal vez todo lleno de rojo sangre, pero te mandan todas las correcciones, están los otros doctores, que le dices, le mandé mi documento, y así luego, así luego, y mil años más tarde, y no te lo he revisado, ¿no? Ajá. Hay doctores que te pueden decir, te lo reviso ahorita, y de ahí está como que un seguimiento, y de ahí en el olvido, entonces, vas a tocarte muchísimo, la realidad es de que, tienes que ser muy consciente, de que, con el doctor en el que estés, es el que te va a guiar para tu tesis, porque, escogiste a ese doctor, ya que es, o, ese, ese tutor, ya que es experto en el tema, ya que sabe el tema, pero también tienes que ver, cómo es él, cómo va a ser él como docente, cómo va a ser él como tutor, muchas veces puedes tener el mejor tutor, Iván de la mano, muchas veces, te va a dejar navegando solo, bueno, muchas veces, algunos te van a dejar navegando solo, porque, pues, tú ya estás grande, y tienes que saber, y te pueden dejar en el laboratorio, así de, pues, no sé, sácame tal cosa, sácame, este, no sé, nitratos, ¿no? Y tú te quedas ahí, y no sabes ni siquiera cuál es el vaso de precipitada, dices, ¿qué? Y te pueden dejar ahí, y hay doctores que, que sí te dicen, eso está bien, entrégamelo en un mes, te lo revisan, te entrégamelo, o de plano no te revisan nada, y tú dices, bueno, será lo que Dios quiera, pero aquí lo mando, y así se entrenan. Sí. Entonces, sí, una cosa que personalmente recomiendo mucho es, investiguen o vean cómo van a ser las personas a las cuales ustedes quieren que sea parte de su comité, que sea su director de tesis, porque esa persona es la que les va a apoyar, esa persona es la que les va a orientar, les va a decir, esto está bien, esto está mal, corrígeme esto, hazme esto, entonces, porque una persona o un tutor, sea muy buena onda, tienes que ver cómo es ya como, como en el liderazgo de tu tema, entonces, la realidad es que te vas a topar de, de, de chile mola y pozole, pero sí, escoge sabiamente, pastilla azul o pastilla roja. Andale, exacto, híjole, y otra cosa, el comité, qué onda con el comité, a ver. Bueno, sí, es que, tú escoges, también va a depender muchísimo del posgrado al cual tú entres, este comité es alguien que va a estar, bueno, por lo regular, hay de dos sopas, hay un comité, el cual te va a estar guiando a lo largo de todo tu posgrado, tienes a tu director, y, o codirector, puedes tener uno, puedes tener dos, y le tienes asesores, que te pueden estar guiando en ese tema, esto, suponiendo que tienes cuatro, estos cuatro, te van a ir ayudando a lo largo de toda tu investigación, pero pues si no te pones de acuerdo con uno, a veces ellos no se ponen de acuerdo, entonces sí es como, un poquito en, este, complicado, pero, se supone que están ahí en tu comité, porque saben del tema, tal vez es de diferentes perspectivas, pero saben del tema, esa es una forma, y hay otros comités, o más bien, ajá, otro tipo de forma, es que tú tienes solamente a tu director y codirector, y ya al final te ponen, alguien que te evalúe, que va a ser, o se le dice sinodales, o en otras universidades, comité, entonces aquí nada más tendrías a dos personas, o una persona, y al final, un grupo de expertos de ese tema, son los que te van a evaluar, que igual en todos casos, van a ser un grupo diferente a tu comité, o a tus tutores, los que te van a llegar a evaluar. Sí, los externos, ¿no?, que invitan para, que evalúen desde afuerita, qué onda, cómo está, otra perspectiva, ¿no?, de puntos de vista. Sí, y es, hablando de estos exámenes, si, tú trabajaste tu tema, tú estuviste durante mucho tiempo investigando sobre ese tema, el día de tu defensa de tesis, te pueden comer los nervios, te pueden preguntar cosas, únicamente estadísticas, y que tú así como, ah, o te pueden preguntar cosas, una definición que tal vez no sepas, que dices, me preguntan a mí, bueno, Diana, ¿y qué es el suelo? y yo, así, por ejemplo, ¿no?, o sea, pues esto, ¿no?, algo así, o te pueden preguntar ya cosas más específicas sobre cierta método, sobre cierta técnica, o de plano nada más, dicen, oye, es muy buen trabajo, te felicita, entonces tú puedes esperar cualquier tipo de duda durante tu defensa de la tesis, solamente que siempre con seguridad, ¿trabajaste en ese tema mucho tiempo? Considérate un experto en ese tema, no vamos a saberlo todo, pero estamos abiertos a conocer y a tener observaciones. Exacto, palabra clave, muchas gracias por observación, lo tomar en cuenta, esa es palabra clave, esa es palabra clave. ¿Por qué no realizaste tal método? No estaba considerada en esta investigación, pero lo tomar en cuenta, o puede servir para estudios posteriores. Eso, sí, fíjense, fíjense el ojito, el ojito es decirle, sí doctor, está bien, pero yo lo hice de esta manera. Ah, siempre validar, o sea, nunca digas, no, pues eso yo no dije, siempre válidas, pues así como, ah, muy bien, muchas gracias, lo tomé en cuenta, muchas gracias, excelente observación, muchas gracias, eso no lo sé. Mil besitos, mil besitos. ¿Ya estábamos? Gracias a todos por venir, mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Exacto, sí, y yo creo que también algo que comentaste, ¿no? Que la información que tú plasmes ahí, pues tú la conoces al derecho y al revés, porque es lo que te has enfocado, al menos que tu director o tu evaluador sea el vato que desarrolló la metodología, y ahí sí, a mí me daría nervios. Sí, y me ha tocado ver algo así, ¿eh? Con una compañera en la maestría, ella estaba implementando su, bueno, también en la investigación puedes encontrar dos tipos, alguien que ya tiene una, unos métodos y técnicas ya establecidos, y que nada más estás cambiando, no sé, ciertos valores, o cierto organismo, o el estudio, y hay otros que de plano dices, tengo este hongo, no sé qué hacer con este hongo, vamos a ver si este hongo biodegrada, no sé, fármacos, pero no tengo metodología, entonces hay otro en el cual tú tienes que hacer todo, o sea, iniciar desde cero tu, tu, tu metodología, tus, tus métodos de estudio. Entonces estuvo una, una compañera que estuvo en su presentación, alguien que había desarrollado un método que ella había utilizado, entonces era como que, contestó muy bien ella, se preparó muy bien, pero sí, daba ese nervio de que, él hizo ese método, ¿cómo le vas a hacer? La cosa es, pues estudiar es, es tu tema. Exacto. Sí, al final de cuentas también va a tener mucho que ver, cómo plasmas la información, mientras mejor plasma de este, mientras mejor conozcas tu tema, y lo hables con tanta claridad, pues menos preguntas te van a hacer, o van a ser preguntas nada más por despejar dudas de ellos, y también eso, ahorita que estoy mencionando, lo que estás mencionando, puede ser que tú tengas, y termines tu tesis, y al final te pregunten, y tú digas, ¿sabes qué? Este tema no me llenó como yo quería, quieren hacer el siguiente grado, en este caso suponiendo, suponiendo que hiciste maestría, quiero hacer el siguiente grado, es un mito de que tiene que ser a fuerza sobre el mismo área, no, tú puedes hacer una maestría sobre hongos para biodegradar hidrocarburos, y en el doctorado dices, no me gustó, quiero hacer uno sobre, no sé, macrofona edáfica y metales pesados, elementos potencialmente tóxicos, entonces, no necesariamente, si te gusta el tema y quieres seguir con el mismo tema, no hay problema, pero no necesariamente tienes que seguir la misma línea, para ir al siguiente nivel, y también para la maestría, no tienes que usar el mismo tema, de investigación, de tu tesis de la maestría, o tal vez no hiciste tesis en la maestría, pero quieres hacer investigación, entonces, no es necesario, lo que hiciste anteriormente, para el siguiente, este, grado académico, entonces, tú puedes ahí explorar, lo que quieras, ahí vas, y, retomando un poco la licenciatura, hay algo que me preguntan muchísimo, es, ¿a fuerzas tengo que haber hecho una tesis, para poder entrar a la maestría? No, no, tú te pudiste haber graduado, no sé, por promedio, por examen Ceneval, por tesina, por monografía, y puedes entrar, a la tesis, al posgrado, pero, si es posgrado de investigación, ahí sí tienes que hacer tesis, entonces, en tu posgrado, sí tienes que hacer tesis, hablando de posgrado de investigación, a fuerza, vas a tener que graduarte, con esa tesis, pero para poder entrar, a la parte de posgrados, no es necesario, que hayas hecho posteriormente, una tesis, sí, no podemos correr de las tesis, no podemos correr de las tesis, y yo creo que algo que también no podemos correr, de ella, y en la carrera muchas veces, yo personalmente, yo dije, ay, ay, qué flojera esta materia, ay, porque, es la estadística, si vas a hacer un posgrado, a ver, mito realita, ¿se ocupa la estadística, Diana Belén? Sí, sí, o sea, y te das cuenta que, la mayoría dice, oye, pero es que yo solamente conozco la media, mediana y moda, o sea, sin necesitar estadística, vas a necesitar interpretar, vas a, puedes hacer ciertos análisis estadísticos, si quieres a mano, pero vas a tener que utilizar programas, la estadística es importante, ya que, no sé, en este caso, tus muestras tienen que ser estadísticamente significativas, tienen que representar algo, para que tú puedas tomarlo como que, ¿cómo se dice? Lo puedas, este, expandir, no, no, no recuerdo bien el término, pero extrapolar, extrapolar, para que lo puedas extrapolar, entonces, sí necesariamente, sí vas a necesitar la estadística, bueno, en los que yo he tomado, aunque, aunque, aunque ya me acordé, puedes tener, tesis, totalmente, descriptivas, entonces, la mayoría de los posgrados, eso sí, tal vez voy a corregir un poco, creo que, no sé, el 80% de las tesis, tal vez usen estadística, hay otras que son más, más descriptivas, en las cuales tú estás describiendo una zona, este, en las cuales tú estás describiendo un, un organismo, una enfermedad, etcétera, y hay otras que sí es más estadística, pero, sirve con la idea de que, es muy, 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 muy probable, que vas a tener estadística, muy probable, y recomiendo ciertos programas, por si te llaman la estadística, hay programas en los cuales son muy fáciles, tú metes los datos y ya, te mandan, no sé, la gráfica, y tú dices, ah, nada más, lo difícil no hacer, no es hacer la estadística, es interpretar lo que dice esa gráfica, exacto, y hay otros programas, en los cuales tú tienes que hacer todo el algoritmo, en el que tienes que poner, paréntesis, alt, punto, pues tú tienes que hacer tu, tu algoritmo, para poder realizar un, un, no sé, algún análisis, entonces, sí, sí, amigos, amigues, el 80% tal vez haga estadística, el otro 20% no, tal vez sea más descriptivo, tal vez tenga otro enfoque, pero sí, la estadística va a estar muy presente en la mayoría de ellos, entonces, sí vayan con la idea de que, puede que tenga estadística mi tesis, si tiene, tengo que ponerme las pilas, porque no me van a pedir solamente el promedio, la mediana y la moda. Exacto, van a saber qué es una chi cuadrada, qué es una nova, qué es el área bajo la curva, o sea, qué significa P, menor a punto 0, sí, R, o sea, sí, ya sé, sé qué es eso, y muchas veces, yo creo que eso nos hace tan cansado la biostatística, porque vemos el Excel, y el Excel desprograma todo casi casi desde cero, pero qué tal un SPSS, o sea, ay no, es una chulada, ¿cuál usaste tú? Yo usé R y Excel. Sí, 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 no, hay unos facilísimos, el SPSS está genialísimo. Es lo que me estaba mencionando, tengo un conocido de Chile justamente, con él hice una colaboración, y él es estadista, ¿estadista? Hace estadística. Entonces, este, justamente me mencionaba, oye, es más fácil utilizar esto, esto, y a veces uno se casa con una idea, entonces, también es lo que te mencionaba, este, ahí, no me acuerdo cómo se llama, un programa que nada más te saca, yo hice varias anovas, te sacan las anovas, nada más metiendo los datos, y pues yo lo, yo los hacía en R, entonces, tenía que así programar, así, exportar mi información, y programar, y estar ahí haciendo, entonces, lo que hacían ellos en R, en un parrafito así, yo lo hacía en un, en un script de este vuelo, pero me sentía bien orgullosa, decía, mira qué padre. Ajá, sí, pero sí, bonita. Ajá, también es eso, como ir viendo qué es lo que, no te, no es como que busque la, la forma fácil, pero si hay cosas que te facilitan bastante, te van a quitar ciertas horas de, de estrés, llanto, depresión, y cumbia. Exacto, sí, definitivamente, de hecho, cuando entré a la maestría, nos dieron una materia de biostatística, y todo fue Excel, y así como, ah, Excel, te asustabas programar, hacer todo el almacenaje de datos, y luego cómo correlaciones entre las páginas, y luego que te saque un numerito, y luego el siguiente semestre, ah, mira, SPSS, y yo sí maestra, ¿por qué no nos enseñó esto desde un principio? Así como, ¿por qué? ¿Por qué nos torturó? Pero si entiendes cómo funciona el lenguaje clásico, vas a entender cómo programar más fácil estos programas, ¿no? Y hasta eso, ¿eh? O sea, muchas veces vamos, entras al Excel, y no sabes usar nada del Excel, que dices, ok, pero si le arrastro aquí, todas se pegan, ¿verdad? Y así, pero si hago aquí esto, así de suma, y abro paréntesis, se suma todo, ¿verdad? Entonces también es eso, o sea, hay muchas cosas que siento que nos hace falta que nos enseñen, para mí, y creo que también para todo que se dedica en la parte, a los famosos, como se le dicen, Godínez, ese tipo de datos, de información, de mira, así este, así puedes utilizar esto, y así lo puedes simplificar, entonces sí, creo que es importante saber todo eso, y ahorita lo que mencionaste, me recuerda mucho, cuando vas a la primaria, te hacen, te enseñan a hacer la división, y después así como que, bueno, ya, ahora usamos la calculadora y yo. Sí, exactamente, exactamente, así me sentí, pero aprendes. Sí, aprendes. Bastante, yo cuando tengo calculadora, ahí tengo, hago la división y hasta la res cuadrada, Manuel, sí me acuerdo. Eso, eso, muy bien, ¿qué otro mito o realidad de posgrados traes a ver? Bueno, hay uno que se habla bastante, es que el posgrado, es sinónimo de salario bueno y buen trabajo. Esa, ese es un mito, esa no es una realidad, o sea, todo el mundo piensa que entre más grados académicos tenga, mayor va a ser mi puesto, voy a tener un mejor salario, y eso no es verdad. Para ciertos trabajos, por ejemplo, si tú te quieres dedicar a la academia, a la investigación, sí, justamente te están pidiendo un grado académico, y existe una posibilidad, un poco mayor, de poder obtener un, un, un mejor salario, pero no es un sinónimo, de verdad no es un sinónimo, no vayan con la idea, de que voy a hacer esta maestría, esta especialidad, este doctorado, porque yo quiero tener un mejor salario, muchas veces, puedes toparte con el hecho de que, no es así, puede ser que sí, puede ser que no, entonces no vayas con esa idea, tú ve abierto, si te gusta, si quieres especializarte en esta, salaria, vas, pero no vayas con esa idea, porque si no, puede que te topes con algo que te digan, sabes que, es que, no podemos contratar a alguien con ese nivel, no nos alcanza el salario, o, este, está sobre calificado, y en otros dicen, oye, sí, ¿sabes qué? necesitamos a fuerza a alguien que sea doctor en ciencias de la salud, y tú dices, ah, yo lo tengo, y ahí vas, o sea, pero puede ser de, de, de X o Y, pero no vayas con la idea de que es a fuerza X, eso no es. Sí, yo creo que también es como, voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado, porque quiero ganar bien, pero es que depende mucho del área que uno quiera, ¿no? Si uno se quiere dedicar a la docencia, sí, en la actualidad, mientras más grados académicos, pues, hay ciertos tabuladores que te van a pagar más, pero quizá, ojo en la parte de industria, pues, lo que les interesa a ellos es el conocimiento y la habilidad que tengas, no les importa si tienes doctorado o maestría o no, entonces, esa es otra, ¿no? Y me recuerdo, y me regreso al ejemplo que decías hace ratito, ¿no? De que pásame el vaso del precipitado y no sé qué es el vaso, bueno, las habilidades que vas a desarrollar y cómo las apliques allá afuera, eso es lo que te va a dar tu valor agregado de, de, de que salario, ¿no? No tanto el papel. Tienes toda la razón, aquí va a depender muchísimo qué es lo que tú quieres hacer, por qué motivo entraste en la maestría o al doctorado, y, y, y tal vez eso es a lo que te quieres dedicar, pero no con la idea de que, no, yo ya tengo un doctorado en, no sé, en humanidades, algo social, y ya por eso me tienen que pagar más, no, puede ser que te digan, ah, pues, chido, pero yo necesito a alguien que me enseñe tal cosa, o sea, y hay otros que te digan, ¿sabes qué? Justo es lo que necesito, o eso nos va a ayudar bastante. Entonces, como tú dices, va a depender mucho de lo que uno quiere hacer, de, a lo, a qué meta quieres alcanzar, qué es lo que quieres, cómo quieres crecer personal y profesionalmente, pero no vayas con esa idea, de que voy a ganar más, o sea, yo ya salí, necesito que me paguen más, porque yo hice estos años de estudio, puede ser que sí, puede ser que no, entonces, no es sinónimo. No, si imagínate, vamos y nos presentamos los dos a, a un trabajo, y sacamos la carpeta, mira, órale, págame lo que pesa esta carpeta de, de conocimientos, estudios y demás, nada, pues. Ah, pues no, ojalá. Ajá, sacamos el carpetón de una vez. También, otro mito, y lo que he escuchado mucho, es que, un posgrado, te hace mejor persona. No, es un mito. El posgrado, no te hace mejor persona. Te ayuda a crecer, como ya mencioné, profesional, y personalmente, pero no te hace una mejor persona. Y hay varios, eh, estudiantes, de maestría y doctorados, que, sienten que son, mírame, y no me toques, porque yo estoy pulsando, esto, eso no es verdad. O sea, no, no pueden ser así. Estás estudiando para obtener un beneficio, para la población, para aportar a la ciencia, no para que te vuelvas a alguien, así. Le diste el posgrado. Entonces, no te hace mejor persona. Tú eres la persona, tú tienes tu valor, no tu grado académico. Y te diste hacer un posgrado, es porque te gustó. No para, para sentirte superior. Exacto, sí, 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 definitivamente. Y, y eso nos topamos mucho, ¿no? Ahora sí que, los doctores, ¿no? Los doctores, que todos hemos visto en las instituciones, pues, son acá. Flotan, no caminan, flotan, levitan, ¿no? súper cool verte por allá volando nomás. También me han tocado unos, porque tuve una experiencia con uno, que era el único que hacía una identificación de cierto organismo, en todo el país. Entonces, muchas personas iban con este, este doctor para que les explicara su metodología, que le dijeran cómo se hace, cómo lo identifica, todo. Y él así de, no, es que eso lo hago yo. Entonces, tampoco, tampoco te ofrece ese conocimiento, él se quiere quedar con ese conocimiento, ahí está, no te hace mejor persona, el tener los grados. el conocimiento es para, para compartirlo. Y aquí, pues, él quería ser el único que se dedica a esa, a esa, a esa área. Entonces, pues, pues, no, no, no podemos obtener ese conocimiento si él no nos lo da. Exacto. El conocimiento es para compartirse, punto clave. Y ahí entra justamente la divulgación de la ciencia también. No nomás quedarnos con la, el compartir conocimiento, la difusión entre pares, sino también la divulgación científica. Y gracias a, pues, plataformas que ahorita fueron el auge, como TikTok, YouTube, pude conocer más personas, y conocer temas que yo decía, wow, o sea, yo no sabía esto. En la, la ventaja, ¿cuándo la ventaja? la, lo, lo complicado de hacer divulgación, porque sí es una parte complicada, es que si tú vienes de una área muy científica, el hacer divulgación es hacerlo un poquito para todo el público, que todo el público te entienda. Entonces, ver a personas que lo hacen ver tan fácil de que, este, esta sustancia es cancerígena, mutagénica, teratogénica, y si la consumimos vía oral puede causar bla, 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 y tú lo escuchas y dices, pues, ok, y ahí va alguien que te dicen, ay, conocen esta sustancia, bueno, puede ser malo, y te lo explico de una forma, en la que, oye, qué padre, ya aprendí algo nuevo. Entonces, la divulgación de la ciencia, siento que en estos años ha avanzado bastante, y ha sido una ventaja enorme, ha sido algo súper enriquecedor, algo súper bonito, que, que nos da acceso a conocimiento de todas las áreas, o sea, te puedes dar cuenta que todas las áreas tienes algo que aprender, de todas las profesiones, de todo, las personas, porque, yo, hay uno que sí, o no me acuerdo el nombre, el que dice ciencia y cocina, digo, ay, aprendo a cocinar y aprendo de ciencia, o sea, qué padre, ¿no? O, o este, pues, contigo, química, entonces, es padrísimo, carreras que no, no conocía, carreras que no, no sabía de qué se trataban, temas que eran totalmente, este, pues, no estaban dentro de mi rango, porque, pues, no, no podía ampliar ese horizonte, entonces, la divulgación ha sido algo que de verdad agradezco bastante, me ha ayudado a mí a crecer, me ha ayudado a mí a aprender, me ha ayudado a conocer a más personas, a más divulgadores que les gusta la ciencia, poder compartir conocimientos, tú eres uno de ellos, ya te dije, eres un ser totalmente increíble, que admiré, y admiro, y me encantó ver, coincidir en esta línea del tiempo, entonces, este, poder conocer a personas así, es, es algo totalmente padre, y que aprendas, y luego estés en una comida, porque si, si luego tienes esa reunión, dice, ¿y tú sabías que, que esto, no sé, que el COVID, bla, 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 y tú dices, ay, mira, que es que sabe, y yo sí, claro, claro, anótalo. Exacto, es como si vamos a la comida, está Diana Belén poniendo el ambiente de este lado, tenemos a Rafa Carvajal, tenemos a Jessica Lashmi, tenemos a todo el mundo acá, imagínate, la conversación está bien chida. Sí, todos aportando algo padre. Exacto, exacto, entonces, esa es la parte bonita, y eso, es lo que les cuesta trabajo, a los semidioses doctores hacer, por eso es importante, también ser humildes en ese punto, señores doctores. Claro, y también, otro, otro mito que me acordé, es que muchas veces te dicen, para ser un podrado, tienes que ser experto en ese tema, no puedes entrar, si no conoces ese tema. No, no, o sea, no es verdad, el tema, si te tiene que llamar la atención, y si te llama la atención, es porque tienes conocimientos básicos, o ciertos conocimientos de ese tema, entonces, por eso decidiste, hacer ese podrado, justamente, para aprender un poco más, que no te digan, es que no puedes entrar a ese podrado, porque no sabes nada, sé lo que tengo que saber, y quiero aprender más, por eso quiero entrar a un podrado, entonces, el interés, te dicen que tienes que ser experto, en el tema para ingresar, eso es mentira. Exacto, pues, por algo estás queriendo entrar, tienes un interés por, entonces, es que todo eso, los doctores y las intuiciones, de repente, tienen que cambiarlo, y van a cambiar, porque si yo quiero, y de repente me ponen trabas, pues, entonces, ya valió, ya me desmotivé, ya no aporté algo que pude haber aportado a la sociedad, o sea, esa mentalidad, se tiene que cambiar, eventualmente. sí, sí, claro, y este, hablando también de eso de, que tenemos que cambiar, hay un, otro, otro mito en el que te dicen, tú, no puedes, o es algo que ya estaba, justamente establecido, o se tenía que estar establecido, tú no puedes trabajar, si tú estás estudiando, o tú puedes estudiar, y trabajar al mismo tiempo, aquí, va a depender, muchísimo, de ti. Como mencioné, hay ciertas becas, una de esas es Conacyt, o sea, Conacyt, como ya mencioné, es un programa, bueno, las becas de Conacyt, es un programa que te apoya, para poder obtener, un alto nivel, en una institución, entonces, lo que tenía Conacyt, anteriormente, era que, tú no podías, o más bien, no era, tú podías nada más, realizar, ocho horas a la semana, este, laborales, con o sin remuneración, porque se supone, que estás teniendo, la beca, entonces, era considerada, estaba la carta, de carta de becario, tiempo completo, entonces, tú tenías que estar enfocado, en tu tema de investigación, Conacyt, te estaba dando la beca, podías realizar, máximo ocho horas a la semana, y eso era todo, era lo que estaba, establecido, este año, no, ya no es este año, el año pasado, 2022, esta carta cambió, totalmente, es otra cosa, como que, en esta institución, dijo Conacyt, ¿saben qué? Si ustedes pueden manejar sus tiempos, si ustedes, este, se hacen responsable, porque, pueden decir, yo acabo en tiempo y forma, pueden laborar, siempre y cuando, la institución, en la que ustedes estén, lo permitan, es otra cosa, en la que cambió la institución, ciertas instituciones dicen, tú puedes laborar, si tú, te quieres hacer bolas, o tú manejas muy bien, esos tiempos, de que en la mañana hago esto, y en la tarde hago esto, no hay ningún problema, nada más, dime que vas a terminar, en tiempo y forma, y no hay ningún problema, entonces, ya hay como que, pequeños cambios, porque, a mí no me tocó, o sea, yo ya estoy casi por concluir, entonces, anteriormente, nada más era, es que tú no trabajas, oye, hacer investigación, si es trabajo, o sea, me están, estoy realizando un, un pago, pero estoy enfocada en esto, y ahorita dijeron, bueno, si quieres recibir algo extra, o si quieres crecer profesionalmente, en otra cosa, también puedes laborar en una empresa, en una academia, en lo que quieras, entonces, es otra cosa que se está ampliando más, que recomiendo yo, y esto es como una recomendación más personal, va a depender también muchísimo de tu tema, qué tema de investigación tienes, hay análisis, no me tocaron a mí, si lo me los vi de algunos compañeros, en los cuales tenías que hacer mediciones de X o Y variable, cada ocho horas, y la medición te duraba una hora, treinta minutos, pero era cada ocho horas, y luego les tocaba la medición a las tres de la mañana, ¿no? Por ejemplo, tenía compañeras que se quedaban a dormir en el laboratorio, para poder hacer la medición, entonces, va a depender también mucho de tu tema, cómo hacer tu tema de investigación, si el posgrado, si te dices, ¿sabes qué? Puedes laborar, cómo manejes tus tiempos, y también en el otro trabajo en el cual tú estás, entonces, las cosas cambian, pero tú también conoces tus límites, tú también conoces hasta dónde puedes llegar, porque lo tienes que disfrutar, y vas a, creo que como cualquier cosa, como cualquier trabajo, vas a disfrutar ciertos momentos, vas a sentir que dices, sabes que ya no puedo, el experimento no te va a salir, o te puede salir, o hiciste toda la estilística, y te dice tu P, que no se encuentran diferencias significativas, y dices, o sea, que todo lo que hice no, 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 estas diferencias significativas, o sea, vas a encontrar momentos buenos y malos, no es algo fácil, sinceramente, no lo voy a pintar como que sí, no, no es, no es algo sencillo, es un trabajo, es algo que en el cual tú tienes que estar dedicándote, entonces, este, sí tienes que echarle ganas, y si quieres también laborar, que hay muchos que sí lo logran hacer, está muy bien, pero también ve hasta dónde puedes llegar, qué es lo que te, cómo puedes manejar tus tiempos. Sí, importante, de hecho, en mi tiempo había checador, llegabas, checabas así con huella, y cuando te ibas, volvías a darle, o sea, era bien estricto, y sí, cierto, te podías, nos pasábamos como de 8 de la mañana, a veces hasta 8 de la noche, en el laboratorio, a veces sí hasta más tarde, pero pues, checabas, te tenías bien checadito, y ahora qué bueno, qué bueno que está cambiando esto, porque pues también, cuánto te puede dar una beca, que a lo mejor tú tienes otro tipo de gastos, que pues no alcanza, entonces tienes que buscar la manera de sobrevaltar. O tú dices, ¿sabes qué? Bueno, ya estoy al final de mi investigación, ya nada más estoy pues escribiendo, o analizando, yo no tengo que hacer experimentación, pues voy a ver si puedo encontrar algo, ¿no? Otro ingreso. O el tema está muy, muy, conozco mi tema, me gusta mi tema, pero no hay tanto problema, si puedo manejarlo, no hay ningún inconveniente, entonces, sí, ese, ese mito de que no puedes estudiar y trabajar, ya, ya, ya cambió, o sea, ya puedes estudiar y trabajar, ya está ahora un mito a partir de este año, con Conacyt, porque hay otro tipo de becas, Conacyt tiene estas becas, que es un pago mensual, cada, se hace este pago los primeros cinco días hábiles de cada mes, y, se te va a hacer durante todo lo que dure tu posgrado, si tu posgrado de maestría dura dos años, tu depósito va a ser por 24 meses, y así, todos los meses, no importando que sea Navidad, Agosto, el cumpleaños de tu perro, todos los meses va a haber este depósito, y hay otro tipo de becas, que son becas que aquí sí, como que desconozco un poco, porque no, no me, no he topado yo, no he entrado en una de ellas, que son por lo regular de las mismas instituciones, un compañero mío estuvo en un posgrado, en el Politécnico, en el cual no contaba con beca Conacyt, pero contaba con la beca del posgrado, entonces, este, tú podías tener este apoyo, va a variar diferente, Conacyt sigue, cada año cambia su, su cantidad del depósito de la beca, esta va a ir cambiando según, va a estar, este, va a estar unida a la disponibilidad fiscal, del año correspondiente, es decir, que va a depender mucho de lo que son las, las sumas, y pues, si se aumenta, pues va a aumentar tu beca, ¿no? Entonces, este, también ver, ver, ver eso, cuál es, si tu beca tiene, tu beca, tu postgrado tiene beca, y hay otras becas en otras instituciones, que no son monetarias, que son descuentos, por ejemplo, estás en una escuela, en una universidad, tal vez particular, y el semestre te sale, vamos a inventar un número, 11.000, 11.000, tu beca te sale, tu semestre te sale en 11.000, ¿no? Entonces, tú conseguiste una beca, en la cual te dicen, te quito la mitad, o sea, tienes una beca del 50%, y tú nada más tienes que, que pagar 55, y dices, ah, bueno, ese es otro tipo de becas, pero las que maneja con ACID, y algunas instituciones, ya es monetaria, es decir, que tú dedícate a tu investigación, aquí, se te está dando esto, que muchas veces, ese dinero puede ser, siendo foráneo, para tu renta, para tu comida, para, este, tu transporte, y en ciertos casos, hablando de los doctores, regresando a eso, hay doctores que no te van a ayudar, para los reactivos, entonces, para tus reactivos, para tu equipo, entonces, muchas veces, esa beca es utilizada, únicamente para eso, y es cuando, personas dicen, bueno, voy a ver si, me da tiempo, y puedo, este, y buscar, un trabajo, otro trabajo, ¿no? Sí, es que mira, es, es muy bonito, personalmente es muy bonito, hacer un posgrado, lo disfrutas, si es algo que te gusta, lo disfrutas, está muy chido, aportas también, creces, personalmente, profesionalmente, o sea, haces nuevos vínculos, pero, yo creo que, hemos estado hablando, todo este tiempo, de que, busca lo que te gusta, hacer, enfócate en eso, si tienes el interés, investigale, y llégale, sin miedo, exacto, o sea, tú, tú date, mira, solo hay una, eso, sí, posgrados, todos los tienes, muchos, sí, tú puedes ayudar, entonces, no, no sé, o sea, si alguien, o, si quieres, te paso un poquito de información, sobre la beca con la CID, ya, ya, sí, va, bueno, como mencioné, hay ciertas instituciones, que son consideradas, anteriormente, era, posgrados, programa de posgrados, ¿cómo era? PNPC, programa nacional de posgrados de calidad, ahora, nada más, es SNP, sistema nacional de posgrados, y en este sistema nacional de posgrados, nada más, hay algunos posgrados, que pueden considerarse como, pongámoslo así, como lo dice con la CID, de excelencia, ¿no? universidades y institucionales de excelencia, entonces, si tú quieres, entrar a un, a un posgrado, que cuente con beca con la CID, pues, primero, el posgrado tiene que estar, en el sistema nacional de posgrados, activo, o sea, no puede ser que estuvo hace 10 años, no, tiene que estar en ese momento, en el sistema nacional de posgrados, tú tienes que haber sido, admitido al posgrado, ¿cómo eres admitido al posgrado? cada uno, cada institución, cada universidad, tiene sus propios, requisitos de ingreso, te pueden pedir, examen de conocimiento, te pueden pedir, un protocolo de investigación, defensa del protocolo, examen de inglés, te pueden pedir varias cosas, entonces, aquí no va a depender de con la CID, nada más, tú tienes que ver que, ese posgrado, esté, en el sistema nacional de posgrados, tú buscas, este, cuáles son los requisitos, para poder entrar al posgrado, debes haber tenido, un promedio mínimo, de 8, en el grado anterior, si eres extranjero, y 7.8, si eres de México, pero pongamos, que un promedio mínimo, de 8, en el grado anterior, es ser aceptado, a este posgrado, y durante todo, tu posgrado, nunca reprobar, ni bajar, tu promedio de 8, así es como, tú puedes, obtener una beca con la CID, que la verdad, es para investigación, es un trabajo, remunerado, hacer lo que te gusta, si, sacas lágrimas, como ya mencioné, si hay estrés, pero, es satisfactorio, sí, definitivamente, y ahorita que estabas platicando, me recordó, justamente, cuando entré a la maestría, que sí, me hicieron el examen de inglés, el de conocimientos, el protocolo, tuve que defenderlo, ante el comité, que yo mismo, tuve que buscar el comité, o sea, fue así, todo, así, dije, ay, pero qué padre, estuvo muy suave, la experiencia, Fíjate que cuando yo estuve en la maestría, nada más me hicieron, examen de inglés, examen de conocimientos, y entrevista, eso, únicamente para la maestría, para el doctorado, me pidieron, y esto porque fue otra institución, o sea, si yo quería entrar al doctorado, en la misma institución, creo que, podía realizar lo mismo, examen de inglés, examen de conocimientos, y entrevista, era lo único, pero en esta otra institución, en la que estoy, me pidieron, anteproyecto, examen Ceneval, y, defensa, ante, ante los investigadores, de las sedes, o sea, eran ante como ocho investigadores, eso yo no los busqué, ya nada más estaban ahí, entonces, sí, fue totalmente diferente, es lo que mencionaba, cada, cada posgrado, cada institución, va a tener sus propios requisitos, puedes decir de que vas, vas a exponerme este tema, o así como que, pues un tiro, y el que termina de pie, es el que se queda, o sea, vas a escoger, vas a ver que son diferentes requisitos, sí, ahora sí que, investiga, investiga bien en tu institución, que, cómo funciona el posgrado, sí, muy bien, y qué otro, qué otro tip, antes de, de cerrar este videazo, qué otro tip traes, Diana Belén, bueno, para esto, si tú quieres entrar a un posgrado de Conacyt, este es un tip, van a tener diferentes áreas, en las cuales van a estar orientadas a la investigación, no todas las carreras, no todas las áreas, cuentan con beca Conacyt, ahorita en estos momentos, aquí, en el, en la información de Conacyt de 2022, apenas va a salir la de 2023, pero 2022, podrías obtener una beca en instituciones, o posgrados, que estuvieran, en la parte de investigación de, físico, físico, matemáticas, ciencias de la tierra, químico, biológicas, medicina, ciencias de la salud, artes, humanidades, ciencias sociales, biotecnología, ciencias agropecuarias, e ingenierías, esas son, este, más que nada, las áreas de investigación, en donde cuentan con beca Conacyt, por si, están en una de esas áreas, o quisieran incursionar en una de esas áreas, hacer un posgrado, pueden ver si, la institución en donde quieren, cuenta con este tipo de becas Conacyt, les recuerdo, la beca Conacyt, es mensual, no es, no es, bueno, puedo decir, pues, está muy bien, dependiendo del grado académico, mayor nivel, mayor va a ser el monto, de la beca, y, este, investiguen muy bien, si cuenta con no, si cuenta con una beca propia, si cuenta con beca en cual, que hacen un descuento, de la, del semestre, entonces, hay, 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 mucho por donde escoger, si quieren hacer investigación, y la investigación, digo, el posgrado, pues ya ven, no solamente es investigación, también hay otro tipo de posgrados, profesionalizantes, entonces, ustedes, dense, no hay edad para entrar a un posgrado, que alguien les diga, es que ya estás muy grande, no, no importa, puedes haber tenido experiencia laboral, y de ahí entrar al trabajo, puedes haber salido luego, luego, y entrar al posgrado, no importa, no hay edad para hacer un posgrado, y, pues, si te llama la atención, busca lo que te guste, e investiga de ese tema, es muy bonito. Eso, definitivamente, definitivamente, yo creo que hay mucho, mucho por conocer, por investigar, por hacer, si te gusta, ¿por qué no? Hazlo, dos, tres, cuatro carreras, cinco posgrados, hazlo, ¿por qué no? Muy bien. No crees de profesional y personal. Llégale. Y cualquier cosa, cualquier duda, pues miren, pueden mandarle mensaje, también a Diana Belén, en sus redes. ¿Dónde te siguen, Diana Belén? Estoy en TikTok, hago videos, pues, más sobre el humor de la tesis, datos sobre Conacyt, datos sobre, algunos hacks sobre las tesis, y, este, datos ambientales, en mi cuenta, como Diabelén, B-I-I-A, Belén, o sea, con doble I, porque mochita, y, en mi Instagram, igual como Diabelén, es un poquito más personal, pero, sí llego a tener mucho contacto, este, vía mensajes, a veces en TikTok, no, no me doy cuenta mucho, pero en Instagram, sí, sí me contactan más, si alguien quiere, tiene alguna duda, sobre las becas, alguna duda, sobre la carrera de ingeniería ambiental, que también es una carrera, como que muy, pues, no tan conocida, como otras ingenierías, entonces, si quieren, eh, hablar un poco más de eso, si tienen duda, de qué se trata, cuáles son los alcances, los, las áreas laborales, las investigaciones, que se puede tener, también ahí estoy, y, pues, nada más, o, pues, ver en mi, en mi Facebook, pero, no estoy en Facebook, entonces, Instagram y TikTok. Eso, de todos modos, vamos a dejar aquí abajito, las redes de Diabelén, para que la sigan también, y, con toda confianza, manden un mensajito, si tienen alguna duda de tesis, o del posgrado, o, etc, aquí, con Diabelén, aparte, ella pone el ambiente, porque es ingeniera ambiental, ella pone el ambiente, en todas las fiestas, eso, perfecto, Diana Belén, pues, muchas, muchas gracias, por venir a compartirnos, esto de los mitos, realidades, y mucha información de posgrados, y, pues, dejamos la invitación abierta, para próximos videos. Claro, claro, yo más puesta, que un calcetín. Eso, un calcetín de Batman. Me lo hubiera puesto ahorita, pero sí, justamente. Va, que va, pues, muchos thank yous, Diana, entonces ahí seguimos, cuídate mucho. Muchos thank yous, ya sabes. Este, gracias por la invitación, de verdad, muchísimas gracias, y que se repita. Eso. Bye. Bye. Muy bien, amigos, he sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando, acerca de los mitos y realidades, de hacer un posgrado, y si quieren saber más, o quieren apoyo, para hacer un posgrado, pues, recuerden siempre, seguir a mi amiga Diana Belén, en todas sus redes sociales, porque hace contenido muy, muy chido, y en TikTok, se la rifa. Y también, no olviden seguirnos a nosotros, en nuestras redes sociales, por si quieren saber, más de otros temas, de ciencia, y déjenos en los comentarios, de qué les gustaría, que estuviéramos hablando, en los próximos episodios. Y me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender, algo nuevo, cada día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!